Gracias, Gabriela. Y el presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Lorenzo Sauceda, aseguró que para finales del próximo mes de julio estarían instalados los bloqueadores de llamadas en las primeras dos cárceles del país. Es por ello que se implementará un bloqueo total de llamadas provenientes de los centros penales de la nación.